os vamos a comentar algunos de los cambios estéticos que tiene el nuevo polestar 2 en primer lugar lo más llamativo es esta parrilla cadenada con la parte de smartphone integrada en esa parte central y con esto lo que mejoramos es la aerodinámica y por tanto la autonomía del vehículo además veis que está pintado en el mismo color de la carrocería aquí podéis ver que en esta parte inferior la capacidad de la batería y si tenemos una nueva batería de 82 kilovatios hora de capacidad y estrenamos nuevos motores ahora las versiones de un único motor pasan a ser tracción trasera y además todas las versiones amplían aumentadas su potencia y también por tanto su autonomía como que os comentaba pues vemos aquí un poco las características tenemos cuatro versiones actualmente tenemos como os decía dos de un único motor la standard range single motor y la long range single motor como veis respecto a las versiones que tenemos actualmente a la venta han subido han visto aumentar su potencia de 231 caballos a 272 caballos de la versión standard range single motor y 299 la versión long range single motor por lo tanto las prestaciones se han visto aumentadas y no sólo eso sino que también como hemos aumentado la capacidad de la batería nos tenemos una nueva batería y unos nuevos motores más eficientes también mejoramos la autonomía fijaros estamos aumentando ahora la autonomía en casi más de 100 kilómetros por lo tanto tenemos uno de los vehículos con mayor autonomía de su segmento esta versión que veis aquí expuesta es la versión long range dual motor con el pack performance una de las versiones más deportivas y si os podéis fijar tenemos 476 caballos en esta versión y cerca de 600 kilómetros de autonomía aquí mezclamos tanto prestaciones al más alto nivel con suspensión all-ins frenos brembo llantas forjadas de 20 pulgadas con neumáticos deportivos sensaciones muy deportivas pero también con gran autonomía y nos movemos a esta parte trasera para enseñaros este diseño tan minimalista sueco que hemos visto también las partes frontales y laterales si os fijáis aquí lo único que destaca lo más destacado es el logo de polestar si os fijáis va en el mismo color que la carrocería y en acabado mate junto con esta tira de 288 diodos led que además hacen este dibujo tan llamativo y tan bonito del polestar 2 y otro de los elementos más llamativos también de este polestar 2 más característicos este es el sistema android automotive o es tenemos por ejemplo google maps directamente integrado como navegador del vehículo y esto lo que nos permite es que si queremos ir a un destino siempre nos va a marcar la autonomía que vamos a tener qué porcentaje de carga vamos a llegar al destino y si necesitamos hacer una parada de carga de cuánto tiempo tiene que ser con qué porcentaje de batería llegamos a ese cargador en fin una maravilla y hace los viajes muchísimo más cómodos en este vehículo 100% eléctrico el polestar 2 actualmente está disponible en dos versiones tenemos actualmente un stock de moliar 23 que como entrega inmediata